Michael Jackson, a lo largo de su vida, tuvo a su disposición decenas de coches de lujo, bien para uso profesional, bien simplemente para coleccionar. No se sabe con exactitud cuántos vehículos componían su flota, pero algunas fuentes apuntan a que los guardaba en cinco grandes cobertizos. Uno de los coches más emblemáticos del cantante es su Rolls-Royce Silver Sper 2 Limesen de 1990, un modelo que se puede encontrar en subastas por 50.000 dólares. También tuvo un Rolls-Royce Silver Seref de 1999, un vehículo clásico y sofisticado, cuyo interior estaba adornado con oro de 24 kilates y cristales. Michael Jackson también poseía un Mercedes-Benz 500 de 1985, vehículo que tras su muerte fue subastado a uno de sus fans en 2009 por 108.000 dólares. En 1979 adquirió un Rolls-Royce Silver Seref, un automóvil histórico que fue personalizado y utilizado por Michael en ocasiones especiales.